Hola amigueras, hola amigueros, porque ahora sí, porque ahora sí, mándale mecha Al nocte, al nocte Y ahora sí, wey, 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 wey Sigo para fama, con el ritmo Ahora que no sos, mala fama y cumbiendo Usar ropa prestada y pelo corto y engorredo Cuando andas cortando finca, te cruzas con la vacancia Y nosotros, puder ritmo, vino, tinto y sustancia Y arriba la vacancia Vos llevas, que lo cantaré, que te la vuelo ahora Vos llevas, la marca de la gorra Gorra basura Y tocas, que te la vuelo ahora Vos llevas, la marca de la gorra Y vos también Y tocas, que la vuelo ahora Y tocas, que la vuelo ahora Y esto es, para la fama Ayuntando el avispero Para la superfamora A ver, a ver, y al nocte, y al nocte Vos llevas, y al nocte, y al nocte Vos llevas, y al nocte Y en la nuestra Vos llevas, y al nocte GASI Música Vos llevas, y al nocte Vos llevas Vos llevas, y al nocte Todo por ella Cristina y la botella Para vos, Samantha Porque el corazón yo lo tengo ¿Cómo? Tincadón, celeste y blanco Porque yo amo a la Argentina Y además, acá nació el Diego y el Néstor No me cabe conchetaje Ay, Azorri, tómatela Yo soy de acá Y acá me muero En mi moción Lo que nació es Diego Siempre seré Salpado de Argentino Fanático de Diego Y de Messi Rosadino Siempre seré Salpado de Argentino Fanático de Diego Y fan club de Nuestro Pino Y a tope 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 Focando de Chão Y la botella Y la botella Gracias Máscaras Gracias a mis musiqueros Gracias a todos los que fueron parte de este evento De este momento ¿Cómo se sobrevive con un solo corazón a este momento? Ustedes más o menos lo deben estar sintiendo Tanta presión Tanta emoción Todo por ella Para la Super Biblioteca Sauce Madre de Sauce Para los compañeros de Vente Patria Grande Para vos Cristina Vallejos Le romparon la motito ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Al voludo de carnitos Y ahora anda en bicicleta La que le presto un reabito A la plaza mandándole mencha Y fue, 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 un boludo de carrito, y ahora anda en bicicleta, la que le presto un re amigo, porque tanta maldad hay en esta ciudad, te robaste la foto pa ti va a trabajar, sos un atrevido te la arrebatas, lo tuviste esperando en la municipalidad, y ahora no quiere vender, nada te quiere usar, no vale mucho dinero todo este inventar, y por la mañana se quiere matar, se le va toda hora antes para pedalear, le robaste la foto al pobre de carrito, que todos lo conocemos es re buenito, y ahora por rastrero te van a apuntar, y encima esta canción, y encima esta canción, me va patética, me romparon la motito, alto loco de carrito, se ahoga en batineta, la que le presto bar sin sol, vamos a los barrios del fieste, ya toque, ya toque, y ahora si, muchas gracias argentinos, muchas gracias familias, así terminamos con el vivo, y eso fue para todos ustedes, Palofama, viva la gente humilde y la sagrada musiquera,